Dinosaurios neuróticos, una familia de superhéroes, una niña poseída, una estafa liderada por Sandra Bullock y un club de lectura que se desquicia con 50 sombras de Grey. Todo eso vimos en junio. Ahora mi misión, si deseo aceptarla, es contarles los estrenos más esperados de julio. Mi nombre es Fabricio y esto es Sector Cine. 5 de julio. Este día llega la nueva película del universo cinematográfico de Marvel, Ant-Man y La Vispa. Scott Lang tendrá una nueva misión, esta vez al lado de Hoop Van Dyn, alias La Vispa. Y regresan a esta segunda parte Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas y se suma al elenco la increíble Michelle Pfeiffer. Esta vez aprovecharán todavía más el cambio de tamaño para crear muchos chistes nuevos. El 13 de julio llega lo nuevo de Dwayne Johnson, El Rascacielos, película de acción donde nuestro protagonista viajará a China, al edificio más alto y seguro del mundo. El problema es que El Rascacielos ha comenzado a arder y nuestro personaje se enfrentará a diversos problemas, así como intentará rescatar a su familia. Lo positivo es que es un ex líder del FBI de rescatistas y un veterano marín. ¡Qué conveniente! La verdad es que los efectos se ven que están muy bien hechos, pero ¿no creen que La Roca ya repite el mismo papel una y otra vez? También el viernes 13 de julio llega Hotel Transilvania 3 y esta vez la familia decide vacacionar en el crucero Monster. Y Drácula se enamorará de la bella Capitana Erika, quien es secretamente descendiente de Abraham Van Helsing, el famoso cazador de monstruos y archienemigo de Drácula. Mavis y su esposo harán todo lo posible para salvar a su padre. Sin duda, Hotel Transilvania 3 aprovechará el recurso Pez Fuera del Agua y nos hará reír así como Splash, Legalmente Rubia o Encantada. Pero en esta ocasión el tema es Drácula Enamorado y de Vacaciones. El 20 de julio... el 20 de julio no hay nada. No, momento, momento, sí hay. Y se llama Te Atrapé, una película sobre unos amigos que juegan a las tris. Sí, suena absurda, pero las críticas han dicho que tiene mucho humor subido de tono al estilo de The Hangover. Una opción opuesta es la cinta francesa La Búsqueda, historia sobre un padre en búsqueda de su hijo desaparecido. Sí, suena un poco a Búsqueda Implacable, cinta con Liam Neeson, pero este es más un drama y sorprendentemente la filmaron en seis días. La protagonizan Guillaume Canet y Melanie Laurent, quien aparecía en Beginners. 27 de julio, el último fin de semana del mes, veremos a Tom Cruise en la sexta y probablemente última película de Misión Imposible, Repercusión. La nueva misión trae de vuelta a Rebecca Ferguson, quien hace poco la vimos en The Greatest Showman, y suma a Henry Cavill, quien tuvo que mantener su bigote intacto. Exacto, esta película es la culpable de esa triste rasurada digital que le dieron a Superman en la Liga de la Justicia. Una vez más, Tom Cruise hizo sus dobles de riesgo y realizó un salto halo. Ah, un salto halo es cuando el paracaidista abre el paracaídas a baja altitud tras un tiempo de caída libre. El exesposo de Nicole Kidman y de Katie Holmes también hizo un salto de un edificio a otro y se rompió el tobillo. Escena que se encuentra en el corte final de la película. Este día también llega la película mexicana Más sabe el diablo por viejo, con Osvaldo Benavides, quien hace poco lo vimos en Todo Mal. Ahora será un actor arruinado que simuló a ser un anciano para poder vivir en una casa de retiro y así poder resolver sus problemas. Lo acompañan Martín Altomaro, quien también estuvo en Todo Mal, así como Sandra Echeverría y leyendas de la actuación, como lo son Ignacio López Tarso, Isela Vega, Lorena Velázquez y Tina Romero. ¿Cuál es la cinta que más quieren ver? No olviden checar nuestro sitio web sectorcine.com, así como seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarán lo mejor del cine y la televisión. Mi nombre es Fabricio y esto es Sector Cine. Hasta la próxima. Gracias.